Una docena de asociaciones de periodistas de Turquía convocaron este martes una protesta en Estambul para manifestarse en contra de una propuesta de ley que de prosperar castigaría con cárcel la publicación de informaciones falsas que puedan perturbar el orden público. La ley fue redactada por el partido islamista AKP que gobierna Turquía desde 2002 y su socio de coalición, el ultranacionalista MHP. El borrador fue entregado a finales de mayo al Parlamento, aunque aún no se ha fijado fecha para su votación. La pena sería de uno a tres años de cárcel e incrementaría si el autor de la noticia oculta su identidad o si actúa en el marco de una organización. Durante los debates preliminares con el Parlamento, incluso un juez del Tribunal Supremo criticó el borrador, señalando que la redacción es demasiado vaga e imprecisa como para poder aplicar la ley con propiedad. Turquía tiene una antigua y sólida tradición de prensa, pero en la última década los juicios contra periodistas críticos se han multiplicado. Los pocos periódicos de línea opositora casi no reciben publicidad comercial y grandes conglomerados cercanos al gobierno han comprado prácticamente todos los medios de gran tirada.